¿Cómo están ustedes? Un agrado de saludarles del Salón Padre Albert Turtado de nuestro municipio al término de lo que ha sido una nueva sesión de la Mesa Rural Campesina, oportunidad en que participó el concejal Eduardo Muñoz Cortés para que nos comente, concejal, los principales alcances que tuvo esta reunión del día de hoy. Bueno, esta reunión es una más de las que se han venido desarrollando acá en esta Mesa Rural Campesina donde se plantean bastantes temas de interés. Por ejemplo, el día de hoy me pareció bastante interesante el llamado que hace el sector rural que haya más presencia de carabineros en esos sectores por los múltiples robos que se han acontecido en los últimos tiempos. También el otro tema que enfocó el alcalde, la entrega de terrenos de la pavimentación hacia San Moabalto y eso ya se está cristalizando en estos momentos. Y también hay un tema que es bastante serio lo que es para el sector de Caldera y Damas, la falta de agua. Por lo tanto, esos temas se tocan aquí en esta Mesa Rural Campesina y nosotros como concejales de una u otra manera estamos apoyando para que esto se cristalice a través del tiempo. Permanecemos al interior del Salón Padre Alberto Hurtado de nuestro municipio. Ahora el momento de establecer diálogo con Francisco Navea. Él en esta oportunidad representando al Ceremi de Agricultura Rodrigo Órdenes Reyes para que nos comente, Francisco, los principales aspectos abordados en esta nueva sesión de la Mesa Rural Campesina. Hola, ¿cómo están? Mira, nos llevamos una muy buena impresión de la Mesa. La misión del Ceremi fue recoger todos los antecedentes que le permitan a él presentar y preparar su plan estratégico en el mediano plazo. Así que en ese aspecto, los temas que tienen directa relación con INDAP, lo anotamos bien y lo vamos a trabajar con el equipo de desarrollo social y económico de la Municipalidad. En temas que tienen que ver con el tema de APR, le llevamos muy bien detallado cómo la coordinación que tiene que hacer el Ceremi con las autoridades, en este caso pertinentes, para que pueda coordinar o gestionar. En ese aspecto nos llevamos muy buena impresión. Muchas gracias al alcalde por la invitación y queremos, como INDAP, en esta parte voy a comentar, también estar y ser parte de cada una de las mesas como invitado o oyente, porque igual no interesa, tiene que ver netamente con la intervención y los instrumentos que trabaja INDAP. Así que, muchas gracias. Estamos en esta cobertura en el marco de una nueva sesión de la Mesa Rural Campesina con la presencia de autoridades del ámbito regional, comunal y también, por supuesto, los funcionarios que desempeñan labores en lo que es la ODEL de nuestro municipio. Justamente estoy con Iván Enruslira para que nos pueda comentar, Iván, ¿qué sensación le deja esta nueva reunión y los requerimientos e inquietudes planteas la autoridad? Mire, estas instancias de conversación, de acuerdos, son muy buenas, porque por venir a conversar y no tomar acuerdos y no resolver nada, mejor no se hace. Los acuerdos que se toman en esta mesa se tratan de cumplir mes a mes. Ya las realidades, cuando vienen las autoridades del gobierno regional, es importante que se empapen de la realidad y los problemas y la problemática que tiene el mundo rural, que son muchos. Es increíble que a veces en el ámbito urbano el tema de llegar y abrir la llave, para nosotros es un tema tan rutinario, pero en sectores rurales el tema del recurso hídrico es un poco más complejo. Ellos no cuentan, muchas familias no cuentan con agua potable, no cuentan con afluentes que les permita mantener una vía normal, así como la llevamos nosotros en el ámbito urbano. Así que todas esas problemáticas de los APR, del agua potable rural, del tema del recurso hídrico, ya sea para mantener huertos, también para temas animales, son importantísimos. Entonces, es muy bueno tomar este tipo de acuerdos y que las autoridades se empapen con ese tipo de realidades, cosas que ellos determinen, ciertas políticas de fomento o desarrollo hacia estos sectores en realidad. Eso. Bien, pues allí teníamos la opinión también de Ivana Ruslira por parte del municipio de la Oficina de Desarrollo Local al término de esta nueva sesión de la Mesa Rural Campesina. Del Salón Padre Alberto Hurtado, con Daniel Sarracina y Mario González Farías, despedimos este contacto. Hasta una próxima oportunidad.